Más que sacar rayitos comunicacionales, que es siempre importante, también es bueno que en estas temporaciones la ciudadanía puede ver y puede escuchar lo que tiene que decir el ministro respecto a este reglamento y por tanto creo que en ese sentido es bueno que el ministro venga a dar explicación al Congreso de lo que ha pasado. Y por eso le hemos apoyado de manera transversal las distintas bancadas.